En la cancha número 2 de Pascoa, se está jugando la primera ronda del torneo de Shanghái. César Nincasio, quien está con su servicio, enfrenta a Renato Lorenzato. Apenas ancha se le va la devolución a Renato. Está llegando constantemente a Renato desde la devolución. Se le va a alargar, estaba de la defensa a Nincasio con el revés. Nincasio, comele. César Nincasio, es el número 1 de Pascoa. Si, ven en el panel. CrueltAD el ancho. Haciendo el aeronave. Se le termina yendo ancha La derecha cruzada A Lorenzato La intención fue buena Apenas se le va Nicasio mantiene el servicio Un nuevo error De Lorenzato Nicasio No le da chance a Renato Que busca variantes Pero no logra desborderlo César No logra desborderlo No logra desborderlo Buenísimo, ahora sigue el ataque de doble exacto Lo movió de un lado a otro, ni casi, y define con una muy buena volea cruzada Buenísimo, el olor exacto, lo hace correr por toda la cancha Anicasio, desde Pasco, informe de que el sub para el circuito tenis